En el chat de la reunión. Profesor, y en la parte que dice correo, ¿qué ponemos? ¿Nuestro correo o el correo del compañero? Su correo de ustedes. ¿Les pido correo? ¿No piden a di correo? No, sí, profesor, cuando entré la primera vez, sí, no pedía, profesor, y luego de eso, volví a entrar ahora para el siguiente video calificar que usted va a presentar y ya me aparecía con correo y todo. Sí, profesor, a mí también. Pero ya lo puse yo, profesor. Ya lo he puesto con correo. Coloque su mismo correo. Ya, no pasa nada. A ver, de repente acá puedo cambiar algo. De repente no está. Varias respuestas. Profesor, cuando me toque algún... ¿Cómo se llama? ¿Le puedo hacer? ¿Cómo se llama acá? Profesor, el nombre del proyecto, ¿cuál era? Elfo matemático, compañero. Elfo matemático, muy bien. Gracias, compañero. Profesor, ¿cómo se llama? No sé si se visualiza bien en el video, pero si no se visualiza bien, profesor. Quiero hacerlo acá presencialmente, profesor. Porque acá ya tengo todo lo que hice. Ya, hacer una copia, añadir colaboradores. No hice nada, ya va a ser. Pasamos al segundo video. A ver. Profesor, ¿de dónde puedo sacar ese formulario? Profesor, 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 ¿cómo es el autor? Profesor, Davis, Juan, no voy a borrarse. Claro, Davis, Paolo, a Pasatito. ¿A todo el nombre completo? Sí. Ya, por eso. Davis, Paolo, a Pasatito. Siguiente video. Esto es de... Van anotando ya su nombre. Harold Saeed Arcata Borda. Harold Saeed Arcata Borda. ¿Cómo lo copio esto? Harold Saeed Arcata Borda. Ya está, les envío por el chat, por si acaso alguien es flojo en escribir. Maestro, ¿cómo se llama? Harold Saeed. Harold Saeed Arcata Borda. Harold Saeed, ¿estás por ahí? Sí, profesor, sí, estoy acá. Ya, ¿cómo se llama tu proyecto? Reloj Lúdico, profesor. Reloj Lúdico es el proyecto, ya, eso van escribiendo ya. Reloj Lúdico. Eso, Harold Arcata, Reloj Lúdico. Lúdico, ahora sí. Listo para ver el video y calificarle, ¿eh? Solo ahorita tengo 28 nada más, a los que no están calificando, están... Buenas noches, profesor y compañeros todos. Este es mi proyecto lúdico, que sirve para practicar las cuatro operaciones básicas de la matemática. El participante debe sumar, rezar o dividir o multiplicar, según lo que le toca al participante. Primero tendremos, agregaremos esto. Este círculo grande, con la flecha. Y después, le damos a la flecha. Me tocó cuatro. Y ahora, este otro, pondremos la flecha. Me tocó dividir. Y ahora, otra vez, le damos a los números. Me tocó nueve. Y de eso se trata mi proyecto lúdico. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Hemos visto el proyecto de Harold Saíl Alcatabordo. Ahora sí. Llenen el formulario, ¿ya? El mismo, profesor. El mismo formulario, calificando ahora su trabajo de Harold. Nombre del proyecto, reloj lúdico. Autor, Harold. Profesor, me está pidiendo correo. Escribe tu propio correo. O no te deje enviar. A ver. En la dirección de correo de impuesto, más en el correo institucional. Ya, muy bien. Material concreto. Desarrollo conocimiento matemático. Promedio competencia de resolución de problemas. Dominio y exposición del proyecto. En la dirección de correo de impuesto. Listo. Enviar otras respuestas. Inmediatamente. Envía y luego enviar otras respuestas. Ya está. Todos califiquen. Nombre del proyecto. Reloj lúdico. Autor, Harold. Ya más. Diez respuestas creo. Tiene que calificar todos, ¿ya? Déjenle su puntuación. Si no hay nada que recomendar, colocan nada. Ya está. Ya está. En todo caso, mejorar su exposición, algo así, ¿no? El primero, por ejemplo, podrían haber puesto, tiene que hablar. O tiene que exponer, no expuesto. ¿Cómo se llama el juego de mi compañero, Javier? Reloj lúdico. Maestro, en el formulario me aparece correo y dice que es obligatorio. Coloca cualquier correo. ¿Puedo poner el correo de la institución? Claro, el correo de la institución. Pero solo ya lo, ya lo hice. No, 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 respondí ya, de nuevo. Ya, muy bien, muy bien. Ahora sí esperamos el siguiente proyecto. A ver, ¿cuántas respuestas ya tenemos? 48. Faltan unos 10. A ver, no están respondiendo, chicos, ¿ah? Es su control de asistencia. Cada respuesta, control de asistencia. No responde. Están como en asistencia. ¿Puedo hacer que yo respondo a todos si me falta uno? ¿Quieres responder todas? ¿Qué más? Harold Arcata, ya hemos pasado. Ahora sí. Andrés Jesús Béjar Ábalos. ¿Está Andrés Jesús? Sí, profesor, estoy acá. Ya, muy bien. Andrés Jesús, ¿cómo se llama tu proyecto? Monopoly Matemático. Ya, muy bien. Monopoly Matemático. Vayan anotando a los que hayan respondido ya. Ahora le toca a Andrés Jesús Béjar. Monopoly Matemático. Profesor, disculpe, una pregunta. También usted va a volver, vamos a volver a hacer el formulario. ¿El creador del proyecto también puede evaluar su proyecto? Claro, tienes que evaluar. Sí, no. Yo, profesor. La última pregunta, ¿dónde dice si comenta esto? No, compañeros, tampoco es que el 4-4-4, tenemos que ver las opiniones con los demás compañeros. Todos tienen que evaluar. Todos tienen que haber una sugerencia también. A los ganadores se les va a hacer leer las sugerencias para que puedan mejorarlo un poquito. Listo. Jesús Andrés Béjar Ábalos. Monopoly Matemático. A ver, profesor. Todos deben haber terminado ya de Jaros ahí. Estamos ya en otra respuesta. Colocan título. Digo, autor del proyecto. Jaros. Monopoly Matemático. Monopoly Matemático. Su correo repiten de nuevo. Ahora sí, vamos a ver el video. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión, me tocó hacer un juego lúdico de matemática. Este juego está basado, algo así, con un monopolio, pero en vez de departamentos y etcétera, está hecho en problemas de matemática. Por ejemplo, acá puede ser multiplicación, división, fracción, raíz cuadrada y potencia. Bueno, voy a empezar lanzando el dado. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya acá, el jugador tiene que resolver el problema que indica acá. Y así, si lo resuelve mal, tiene que retroceder dos casillas. Pero si lo resuelve bien, sigue con su turno. 5, 1, 2, 3, 4, 5. En acá, tiene que también lo mismo, resolver. Si pierde, retrocede dos espacios. Pero si gana, sigue lanzando el dado. Así sucesivamente se va haciendo un círculo y se van resolviendo las preguntas. Hasta que la persona que haya resaltado más preguntas correctas y medias incorrectas, ha ganado. Muchas gracias, profesor. Ok, muy bien. Ahora se va a calificar a su compañero Andrés Jesús B. Jarábalos con su proyecto Monopoly Matemático. ¿Cómo se llama, profesor? Monopoly Matemático. ¿Cuánto le ponen en creatividad y originalidad al proyecto? ¿Ha usado material concreto o ha usado algún software? ¿Y qué también lo ha usado? Pero lo mande a profesor. Muy bien. Desarrollen conocimiento matemático. Promueve la competencia de resolución de problemas. Domina su exposición y el conocimiento del proyecto. Y recomendaciones. Y enviar. Enviar otra respuesta. Profesor. Ya no hay una hoja en blanco del formulario. Dime. Profesor, ¿quién dijo que hizo el proyecto, por favor? Monopoly Matemático. No, el autor. Está arriba a la izquierda, si quieres ver el nombre. Arriba a la izquierda. Andrés Jesús B. Jarábalos. Ya creo. Andrés Jesús B. Jarábalos. A ver, ahora sí pasamos al siguiente proyecto. Tienen que calificar todos, ya. Cada uno. Muy bien. Ahora sí llamamos a Luigi, la OTC. Kawipanca. ¿Dónde está Luigi? ¿Dónde está Luigi? Luigi, 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 Luigi. No lo veo. ¿Dónde está Luigi acá? ¿Dónde actualizó la pantalla? A ver. Lo ha evaluado, profesor. Profesor, no está en clases. Yo sé quién es el compañero Luigi. No está en clases. No está. No está. ¿Quién es este? Luigi, Luigi, Luigi. ¿Dónde está en clases? ¿Dónde está en clases? ¿Dónde está en clases? Sí, doctor. Él, como se veía, no se veía, Dios pared. Pero tampoco lo veo en la lista. ¿Dónde está? ¿Apasa, Andrés, Calcín, Gilbert o están asignados? Pero acá está, pero acá está, pero acá está en clases. No está, no se veía. ¿Cómo se veía más proyectos? Luigi, la Otsé, Cahuipanca. No, profesor, no entró. Pero, ¿por qué aparece como si tuviera un proyecto? A ver, reinicio esa página, profesor. La que estaba antes. Profesor, pero parece que su proyecto es virtual y luego lo va a hacer manual. Ajá, a ver, vamos a ver ya, pero igual. Pero el Luigi está como no entregado, pero acá sí aparece. Profesor, ya es muy raro. Maestro, ¿lo evaluamos? Ya, igual lo evaluaremos, ya. Le pone un nombre, pero es de Luigi. Pero, ¿por qué está esta? La verdad es que no me explico muy bien. Ya, pero vamos a ver. Ya, autor del proyecto Luigi. Tres en raya, vamos a ver. Tres en raya. 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 Ahora sí, ya veamos de qué trata. Ya, es una aplicación, pero me parece que su compañero no creo que lo haya hecho, ¿no? No, no creo. Ha hecho un video, pero no de un proyecto. No, en total, el compañero no lo ha hecho y tampoco ni lo ha mandado, como en caso, tal vez puede ser eso. ¿Puede ser, Julia? Es el video, ¿no? Es el video, profesor. Se ha descargado una aplicación, lo ha hecho ahí y ya está listo. Sí. Ahora sí, califícanlo, ¿yo? Profesor, en todo caso, tendríamos que ponerle baja nota. Más o menos. Profesor, yo le diría a Luis, ¿por qué tengo mis su número que ente a clases, profesor? Ya. Ya. Listo, muy bien. Pasamos al siguiente video. ¿Cómo se llama el proyecto de Luis y Lau Cepanca? Tres en raya. Tres en raya. Siguiente video, a ver. Falta. Gabriel Christopher no entregó. Meili Colca tiene cero. Jeremy Conteras no entregó. Abner Esco. No aparece. ¿De quién? De Gabriel Pelsinkis, ve. Gabriel Christopher, no hay nada. Ah, es que, Rosa, me había olvidado de mandarlo. Pero acá no tengo el proyecto, profesor, mire. Envíalo. No, profesor, ya lo envié, pero acá está, mire, acá está el proyecto. Ya, muy bien, ya estamos viendo. Gabriel Christopher Calcín, ahora sí, ¿ah? ¿Cómo se llama tu proyecto, Gabriel? Si no lo explico bien, yo voy a explicarles yo mejor. Porque el plan era para hacerlo en clase, no en... Ya, muy bien. Hoy día estamos evaluando el proyecto de Gabriel Christopher Calcín Quispe, ¿ya? ¿Se van anotando? Gabriel. Autor del proyecto, Gabriel. Ahí por el chat le está enviando su nombre correcto. ¿Cómo se llama tu proyecto, Gabriel? Profesor, es como un tipo monopoli también. ¿Qué nombre le vas a poner? No sé, profesor, si ya se agarran el nombre, que puede ser... Juego de mesa matemático. Juego de mesa matemático. ¿Dónde está? Juego de mesa matemático, porque ya, yo ya, yo ya le he puesto... Ya, ya no he formulado de caro. Ya, muy bien. Juego de mesa matemático va a ser el título del proyecto. Autor del proyecto, Gabriel Christopher Calcín Quispe. Y eso vayan anotándose. Ya, nombre del proyecto, juego de mesa matemático. Autor, Gabriel Christopher Calcín Quispe. Ahora sí, pasamos a ver el video. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Este es el proyecto lúdico. Se me olvidó mandar por la actividad, pero acá está ya de nuevo. Justamente, este proyecto lúdico se va a atacar justamente del nombre. Este va a ser nuestro personaje. Esos son colores. Acá, en estos colores, estos son los más difíciles, estos son los más difíciles y estos son los más fáciles. Pero no se sabe cuál será más difícil. La cosa es que nuestros compañeros logren con favor aumentar y ser más rápido. Vamos a tener unas cartas. Estas cartas vamos a tener que tirar acá en la mesa. Me toca uno, dos. Uno más dos. Tres. Uno, dos, tres. Y, profesor, se nos va a proporcionar también con esto, con esto, profesor, se nos va a proporcionar un lápiz, un tarjador, un borrador para resolverlo. Estos son los que hemos, bueno, lo que hemos tirado ya, profesor. Y así, profesor, ya sí, el que pierde va a quedar alineado. Tienen que hacerlo en menos de tres minutos máximo, profesor. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesor. Este es un proyecto lúdico. Ya, muy bien. Ahora sí todos a evaluar. Llevo a leer, profesor. Título de proyecto. Juego de la mesa matemático. Autor, Gabriel Christopher Calcín Quispe. Creatividad original del proyecto. Ya, le ponen un puntaje. Cero al cuatro. Uso de materia concreta. Cero al cuatro. Desarrolla un conocimiento matemático. Cero al cuatro. Promueve la competencia de resolución de problemas. Cero al cuatro. Domina su exposición y conocimiento del proyecto. Profesor, ¿cómo se llama el proyecto? Juego de mesa matemático. Ya, profesor. Y ya está. Enviar. Enviar nueva respuesta después. Inmediatamente. Profesor, ¿sabes lo peor? Es que eso no... En la anterior clase no entendí. Pensaba que todos íbamos a responder. La cosa, profesor, que el primer video trataba de que hoy día lo iba a hacer, profesor. Acá en clase. Ya de explicarlo mejor. Ah, y así, pero hemos dicho que vamos a evaluar ya acá en clase. Y después vamos a empezar a hacerlo más rápido posible. Ya, muy bien. Siguiente proyecto. Ahora vamos. Estamos con... Gabriel Christopher. Pasamos a Mengli Kolka. Está con cero cero. No presentó. Andy Jeremy tampoco. Abner Edumpiri tampoco. Profesor, profesor. Profesor. Dime. Profesor, yo le dije al inicio de clases que en mi trabajo no cargaba. Pero lo tengo el video. ¿Lo puedo presentar? ¿Cómo te llamas tú? Abner Edumpiri me lo muestro. Le dije al principio de la clase. Ya. Abner Edumpiri. A ver, Abner, ¿dónde está Abner? Ya, entonces vamos a ver el trabajo de Abner Edumpiri. Coloque autor del proyecto Abner Edumpiri. Título de tu proyecto, Abner. El dado y los problemas matemáticos. El dado... Y los problemas matemáticos. Los problemas matemáticos. Matemáticos, ¿ya? Entonces van colocando. Autor del proyecto, Abner Edumpiri me lo. Título del proyecto, el dado y los problemas matemáticos. Abner, Abner Edumpiri. ¿Ya puedo empezar a presentar? Un momento. Voy a tener lista la calificación acá. Correa, ya está. Ahora sí, empezamos. Ya. Ahora sí, voy a dejar de presentar y presenta. Compañero, no vas a poder reproducir porque vas a tener que estar lista de la reunión, compañero. Y por eso no se puede. Ya, en todo caso, tienes que enviarme. Mándame al WhatsApp, ¿ya? Sí, pues ahora lo voy a enviar al WhatsApp. Dime. Esto, para mi compañero, esto, lo que lo suba al Drive. O sea, desde ahí va a estar cargando poco a poco. Lo mismo me pasaba a mí. Le empecé a subir al Drive. Y con eso subía los videos. Ya, muy bien. Sí, pues ahora se lo he intentado y me dice, no se pudo, no se, no pudo cargarse completamente el archivo adjunto en Drive. La vez termina, se me pasa a mí, compañero. Fuerza esto. Ya, muy bien, entonces, ya luego. ¿Nuestro cómo se llama el proyecto? Eso, le voy a enviar el video por el WhatsApp. Compañero, el título del proyecto es el dado matemático. Gracias, compañero. Ya, muy bien. Siguiente proyecto, ahora sí vamos. Una, mi Jair Rodríguez, no está. Yo sé lo mismo. César Mauricio. ¿Cómo se llama? César Mauricio. Maestro, ¿qué le ponemos al compañero Abner? Todavía no se califica de Abner. Que lo suba. Ok, maestro. Profesor. César Mauricio, ahora sí, ya vamos a hablar de que trabaja de César Mauricio. ¿Dónde está César Mauricio? Acá. Autor del proyecto, César Mauricio. Ahí les envío el chat. César Mauricio, ¿dónde estás? Acá, profesor. Ya, ¿cuál es el título de tu proyecto? El cubo matemático. Cubo matemático. Muy bien, cubo matemático. Ya, listo, ahora sí, preparen, ya. Autor del proyecto, César Mauricio. Le presento pantalla, profesor. Profesor, no me llegué el número, le pude mandar otra vez. Ya. César Mauricio. Título, cubo matemático. Bueno, ya está. Ahora sí, ya volvamos. Buenas noches. Profesor, buenas noches, compañeros. Hoy voy a presentar mi juego lúdico titulado el cubo matemático. Primeramente, tiene que jugar a dos o más personas. El juego es simple. Solamente tienes que, te tiene que salir en el grado, el número. A mí me tocó tres. Y tengo que multiplicar en 20 segundos, 9 por 8. Y si no logro multiplicar 9 por 8 en esos 20 segundos, tengo que retroceder dos casillas. Uno, dos. Y los jugadores, profesor, tienen que tener papel y lápiz a la mano para que resuelvan el problema. Muy bien, chicos. Si han visto el proyecto, ahora sí a calificar, ya. Cubo matemático es el título. Autor del proyecto, César Mauricio Mamani Machac. Creatividad y ingeniería del proyecto. Le ponen un puntaje. Uso de material concreto. Sí ha usado. Ya. Entonces, algo así. ¿No desarrolló un conocimiento matemático? Primero, promueve la competencia de resolución de problemas. Dominio y exposición y conocimiento del proyecto. Y recomendaciones. Finalmente, enviar. Enviar otra respuesta. Ya, listo para calificar otro trabajo. Listo, chicos. Al toque, califícanlo, ya. Se nos ha pasado rápido. Ya estamos ocho horas. Ya, muy bien. César Mauricio. Ahora sí, buscamos el siguiente. Vamos a acelerar. Sí, no quieren. Gustavo. Gustavo Albert Molinedo. Ya estamos calificando. Gustavo Albert Molinedo. Este paso no vamos a terminar de calificar nada, creo. Gustavo Albert Molinedo. Segundo, siguiente proyecto. Gustavo Albert, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Título del proyecto. El juego de suma y resta. El juego de suma y resta. Listo, chicos. Nombre del proyecto. El juego de suma y resta. Autor del proyecto. Gustavo Albert Molinedo Maní. Correo, repiten el correo. ¿Cuál era el nombre, profesor? El juego de suma y resta. Listo. Ahora sí, todos anoten, ya. Autor, Gustavo Albert. Título, el juego de suma y resta. Ahora sí, todos atentos. Gustavo Albert Molinedo. Buenas tardes, profesor. Pues ahora, hoy le vengo a enseñar mi trabajo de matemática. Juegos de matemática que consiste principalmente en suma y resta. El juego consiste en que sacas un papelito de aquí que contiene un número del 1 al 6. Entonces, me sale, por ejemplo, aquí el número 5. Entonces, sacamos otro papelito de este de aquí. que este número es la suma. Entonces, que este número es la suma y resta. Gracias. Profesor, no se le... Profesor, no se le... Está apagado su audio. Está apagado su audio. Ya, entonces... Seguimos con las bolitas aquí. A ver, vamos a repetirse ahí. Luego le toca al siguiente jugador. Entonces, saca un número de aquí. Otro número, cualquier número. No, cualquier número. Entonces... Aquí sería... El número 5 también. Ya. Entonces, acá volvemos a sacar. Y vuelve a tocar. El número... El número de demás nos toca. Ya. Entonces... Seguimos con las bolitas aquí. Uno, dos... Dos, tres, cuatro... Y cinco. Ya. Después... Seguimos con... Continuamos. Entonces... Sacamos otro número. Al azar. Y ya. Nos sale... Nos sale el número... Cinco también. Ya. Y volvemos... A... Poner... Y... Escogemos otro signo. Entonces... Ya. Nos toca... El signo menos. Sería... Menos cinco bolitas. Menos cinco bolitas. Entonces... Sacamos una bolita. Una bolita. Sacamos una bolita. Otra bolita. Serían dos. Tres. Y se acabó. Muy bien. El título del proyecto era... Juego de suma y resta. Sí, profesor. Albert Molinero. Califiquen ya, al toque. Creatividad originaria del proyecto. Ya lo califico, profesor. Ya, muy bien. Ya. Desarrollar contenido matemático. Ya está. Promueve competencia, resolución de problemas. Dominio del proyecto. Y... Recomendaciones. Y enviar. Enviar otra respuesta. Ya está. Ahora sí, pasamos al siguiente proyecto. Esto era de Gustavo Albert Molinero. Siguiente proyecto. A ver, vamos a... Clever Papel Achaui. Todos anoten a Clever... Papel Achaui. Ahí les envió... Al chat, para los que no saben. ¿Está Clever? Clever. Clever Papel Achaui. ¿Está dónde está? Ya, si no está, no vamos a calificar, ya. Si no, no vamos a terminar por revisar todos los proyectos. Siguiente. Álvaro Nibardo. ¿Está Álvaro Nibardo? Álvaro. 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 Álvaro Nibardo. Ya, cero, no calificado. Siguiente. Eduardo Tancho, no. Jairo Quispe, no. Rodney Anthony Quispe. ¿Está Rodney? Sí, profesor. Ya, muy bien, anoten todos Rodney, ahora vamos a calificar a Rodney. Rodney Anthony Quispe Ramos, autor del proyecto. ¿Cómo se llama tu proyecto? Conoce Polígonos, profesor. Conoce Polígonos. Ya, conoce Polígonos. Correo, repito mi correo. Ya está. Conoce Polígonos. Profesor, también te muy buenas tardes. Aquí le presento mi proyecto para la Fermat. Esto es, esto, mi proyecto es el siguiente. Mi proyecto nos va a ayudar a descubrir Polígonos. Por ejemplo, yo ahorita puse que tenga tres lados y me hice un triángulo. Ahora, pongo cuatro lados y me va a hacer un cuadrado. Ahora, un octógono. Hace todo un octógono, profesor. Esto puede servir para niños que aún no conocen el tema de Polígonos y puedan descubrirlos y aprender mejor y como un juego, profesor. Gracias. Ya, muy bien. Ahora sí, todos evalúen. Profesor, profesor, ¿cómo se llama el proyecto? Conoce Polígonos. Ya, profesor. Autor Rodney Antoni Serrano. Y califiquen al toque y le envían. ¿Listo? Listo, profesor. Sí. Y recomendaciones. Y enviar. Enviaron. Profesor. A mí me había llamado hace rato, sé que mi internet está mal. ¿Cómo te llamo esto? Soy, soy Clever. ¿Cómo te llamo Clever? Envió. Como la de... Por... No, Juan. Ya, Clever. Ahora vamos a evaluar el trabajo de Clever, ¿ya? Clever. Clever, Joel, Papel Achawi. Ya, coloque. Clever, Joel, Papel Achawi. ¿Qué nombre tiene tu proyecto, Clever? Juego de mesa de las multiplicaciones. Juego de mesa de las multiplicaciones. Listo, título, juego de mesa de las multiplicaciones. Eso se anota en el título del proyecto. Juego de mesa de las multiplicaciones. Y Clever, Joel, Papel Achawi. Ahora sí. Estamos acá. Noten. Y califiquen. Buenos días. Soy Clever, Joel, Papel Achawi. Voy a hacer mi trabajo de la construcción del juego lúdico. Bien. Este es un monopolio de preguntas. Entonces, empecemos. Me tocó dos. Siete. 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 Siete, dos, cinco. Treinta y cinco sería. Ahora a mi hermano le toca. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, trescientos, treinta y cuatro menos ciento cuarenta y nueve sería. Ciento, treinta y cinco. Ocho, ochenta y cinco diré. Ahora a mi hermano le toca. Uno. Cincuenta y cinco menos cuarenta y ocho. Sería igual a siete. Ocho, ochenta y ocho. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Doscientos, catorce menos ciento cuarenta. Setenta y cuatro sería. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Doce por cinco. Sería. Sería. Sesenta. A ver, esto que me es mal. Uno, doscientos treinta y tres más ciento treinta y nueve. Más ciento treinta y nueve. Serían doscientos, no, trescientos setenta y dos. Sí. Cinco seis. Cincuenta y nueve más treinta y siete. Sería noventa y seis. Noventa y seis. Noventa y seis. Dos. Uno, dos. Noventa y seis. Menos cuarenta y cinco. Serían cincuenta y uno. Tres. Uno, dos, tres. Ocho por cinco. Treinta y cinco. Tres. Tres. Cinco seis. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ocho por cinco. Uno, nueve. No. Noventa. Serían cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es todo, profesor. Muy bien, chicos. Ahora sí te evaluamos. De Clever, Joel, papel a Chaui. ¿Ya? Listo, profesor. Ya está. Coloquen su puntaje y enviar. Juego de mesa de las multiplicaciones. Desarrollo de comportamiento matemático. Cuánto. Promueve, comprensión y resolución de problemas. Dominio. Y recomendaciones. El nombre del proyecto, profesor. Juego de mesa de las multiplicaciones. Listo. Pasamos al siguiente proyecto. Álvaro, 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 ¿está? Álvaro. Ya, pasamos, no está. Profesor, ¿dónde está? Rosal, el compañero está en clase. Pero no está atento. Seguro está jugando. Seguro está jugando, Rosal. Diego, Benjamín, Pimentel. Esto es una foto, ¿no? Esto no vale. Video, hemos dicho. No está, Rosal. Rodney, Anthony, Quisper Ramos. Ya hemos visto, ¿no? Ahora sí pasamos a la otra sección, ¿ya? Siguiente de la B. Profesor, aquí hasta las 6 y 35. Ya, aún así, tenemos que terminarlo. Profesor, no tenemos que pasar desde las 8 y 50. Max, hasta ahí, profesor. Ya, listo. Empezamos con Leonardo Alfonso Aliaga Pérez. Título de proyecto, Leonardo Alfonso. ¿Estás por ahí? Sí. Ya, ¿cuál es el título? Torres de Hanoi. Ya, muy bien. Autor de proyecto, Leonardo Torres de Hanoi. Torres de Hanoi. El nombre del compañero. El nombre, Leonardo Alfonso Aliaga. El nombre, Leonardo Alfonso Aliaga. Por favor, Torres de Hanoi. Pero sí, voy a presentar esto, es un juego lúdico. Es sobre las torres de Hanoi. No puedo ni decir cuántas fichas querías, pero eso es un poquito complicado. En este caso he hecho con un comparador, he hecho que, por ejemplo, no se pueda poner las fichas grandes, no le deje. Y aparte de eso, listo, las fichas se van con esto, con completo libertad. Esto lo podrán hacer cualquier persona, gracias a mi link que voy a estar compartiendo en el plazo. Y ahorita vuelvo con ya terminado. Ya lo acaben. Es un clic a ver con el plazo, es un poco más fácil. No hay ningún tipo de comprobador que diga que es ganado, pero ya se sabe. Eso sería todo, profesor. Gracias. También le voy a enviar el link del juego. En el plazo. Hasta luego, profesor. Ya, muy bien. Ahora sí, todos evalúen a Leonardo Alfonso Aliaga Pérez. Leonardo Alfonso Aliaga Pérez. Título del proyecto. Todos los de Hanoi. Creatividad, originalidad. Audiovisual, desarrollo en conocimiento. Promueve, promueve la competencia. Domino y exposición del proyecto. Y recomendaciones. Y enviar. Enviar otra respuesta. Ahora sí. Todos ahí esperamos al siguiente proyecto. Yampiere Miguel Castillo no ha presentado. Davis Anderson Cauna Luque. ¿Está Davis Anderson? Sí, maestro, pero no le envié el video porque no tenía internet, maestro. ¿Se lo puedo presentar ahorita? Maestro, ¿puedo prender mi cámara y se lo presento ahorita, maestro? Ah, no. Tienes que tener el video. Tienes que enviarnos el video. Listo. Maestro, pero... Es que no cargaba, maestro, el video, maestro. Ya, pero tienes que enviarlo de todas maneras. Ya subo la YouTube de alguna manera para que lo pueda ver. Yo lo evaluaré, maestro. ¿Se lo puede enviar al WhatsApp y me lo puede revisar? Claro, claro. Envíale al WhatsApp. Ya, maestro. Es bueno. Siguiente. Marco Antonio Condori Quecaño. Marco Antonio, ¿estás ahí? Estoy. Ya, Marco Antonio. Vamos a hablar de Marco Antonio, ya. Marco Antonio Condori Quecaño. Anótense. Marco Antonio Condori Quecaño. ¿Cómo se titula tu proyecto? Cuarto matemático. Cuarto matemático. ¿Qué? Cartas matemáticas. Cartas matemáticas. Cartas matemáticas. Ya, muy bien. Cartas matemáticas. Coloque en título cartas matemáticas. Profesor, yo no puedo evaluarme, la verdad, ¿no? No puedo evaluar yo, a mí mismo, ¿no? Tienes que evaluarte, ¿no? Ahora sí, todos atentos. Profesor, acá te compre. Alimento de la baraja. La baraja de juego. La baraja matemática. Aunque sea una baraja normal, no hay podido conseguir una baraja matemática que viste en otros videos. Acá tenemos estas cartas, mira, yo lanzo estas dos cartas, acá solo puedes usar suma, multiplicación de vez en cuando y resta. Estos son para juegos de pequeños, para pequeños. Acá ya hay números, 6. Entonces, el rojo es resultado. El negro es procedimiento, o sea, ya esto tiene ya, ya todos están ahí pensando aquí para los niños. Están pensando, ya ven, que puede dar multiplicación o suma o resta. Y lanzo esto. Y ya está. En un punto, ya está. Dos por tres, 6. Otro, a ver, otro como ve, pueden entender. Este, ya, este resta. Ocho menos dos, 6. Ya está. División, de vez en cuando puede haber. Porque acá, este es 12. Ya, de vez en cuando. Ahí está, número tres en la baraja. Para niños normales, para niños, para que aprendan a restar y sumar. Ahí ya, este es 12. 12. Menos, digo, 12 dividido entre 2, 6. Ahorita, ya está la resolución. Así, lo sabes, mejor matemático. Lo digo, mejor lo digo, así. Y con muchas más, así, cartas del máximo. Es para multiplicar, no más. Multiplicar algunos. Porque la baraja no alcanza hasta un número mayor. Por si quieres, puedes incluirlo, pero tendrías que gastar y gastar papel. También para hacer estas cartas, porque habría que comprar las cartas de esto. Pero creo que existen. Sí, existen. Así fue este juego. Es como una resta, multiplicación y suma. Gracias, profesor. Ya, este es mi proyecto. Ya, muy bien. Ahora sí, todos a calificar. Muchas gracias, profesor. Cartas matemáticas. Marco Antonio Condorique Caño. Título, cartas matemáticas. Autor, Marco Antonio Condorique Caño. Y enviar. Listo, califican al toque. Pasamos al siguiente ahora. A ver quién sigue. Jonathan Coila Chaguares. ¿Está por ahí? Sí, profesor. Sí, estoy presente. Ya. Ahora sí, evaluamos a Jonathan Coila Chaguares. Coloque autor. ¿Cómo se llama tu proyecto, Jonathan? Jonathan. Prende tu micrófono. Ok, profesor. ¿Cómo se llama tu proyecto? Se llama... Vamos a ver, profesor. Es un algoritmo para crear la talla de multiplicación. Algoritmo de multiplicación. Vamos a ver, ¿verdad? Jonathan Coila Chaguares. Algoritmo de multiplicación. Título. 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 Vamos rellenando acá. Ya está. Listo. Ahora sí. Calificación. Ahora sí veamos el video. Hola, compañeros, todos. Ténganse muy buenos días. El día de hoy voy a hacer un proyecto lógico. Algoritmo para crear la talla de multiplicación. X tomará el valor de 1 a 2. Y N tomará el valor del número 7. Ahora, para hacer esto, el 7 lo ingresaremos por el teclado. Para esto utilizaremos un software de encender diagrama de flujo de datos. Voy a comenzar. Voy a comenzar. Ingresa su número. Ahora voy a poner N. Voy a seguir poniendo el para. Voy a ponerle X1,12,1. Pues seguiré poniendo la asignación como exponente. Y N,1,1,2,2,1,1. Voy a continuar. Y N,1,2,1,2,1. Y N,1,2,1,2,1,2,1. Y N,1,2,1,2,1. Apóstrofe, coma, X, coma, apóstrofe, igual a apóstrofe, coma, gol. Voy a probarlo, tengo un pequeño gol, voy a poner el valor de 7, 7 por 1 es igual a 7, 7 por 2 es igual a 14, 7 por 3 es igual a 21, 7 por 4 es igual a 28, 7 por 5 es igual a 25, 7 por 6 es igual a 42, 7 por 7 es igual a 49, 7 por 8 es igual a 56, 7 por 9 es igual a 63, 7 por 10 es igual a 70, 7 por 11 es igual a 77 y 7 por 2 es igual a 84. Ese sería el DFF y mi juego lúdico, el DFF me ayudó mucho ya que gracias a este programa he logrado programar mi juego lúdico, es un diagrama de flujo de datos y muchas gracias profesor y compañeros todos. Muy bien chicos, ahora sí ponganle su nota a Jonathan Coila Chaguares, título de proyecto algoritmo de multiplicación. Y su recomendación, enviar y enviar otra respuesta. Ahora sí pasamos al siguiente proyecto, Antelme no ha presentado, Jorge Ariel tampoco, Johan Joner tampoco, Freddy Jampol, Cornejo. Freddy Jampol, Cornejo ya, vamos a hablar ahí, Freddy Jampol, Cornejo. Autor, Freddy Jampol, Freddy estás por ahí, Freddy, Freddy Jampol, está o no está, no está, siguiente, no se califica, ahora de Cristian Andrés Huanca, tienes que poner enviar, ¿estás Cristian Andrés? Cristian Andrés, tampoco está, siguiente, Dorian, ¿has entregado Dorian? ¿Cabea? ¿Por qué no está ahí? Maestro, sí entregué. ¿Por qué no aparece? Maestro, está el enlace. Muy bien, todos vamos a evaluar el trabajo de Dorian, ¿ya? Dorian, Kilder, un piricayo. Se nota en el nombre, autor del proyecto, Dorian. Nombre del proyecto, Dorian. Jugando con las ecuaciones, maestro. Jugando con las ecuaciones, jugando con las ecuaciones. Jugando con las ecuaciones. Ya, título del proyecto, Jugando con las ecuaciones, autor Dorian. Veamos. Maestro, muy buenas noches, mi nombre es Dorian, Kilder, un piricayo, soy el primero vey. En esto, por ti, le presentaré mi juego lúdico antemano. Que por título, que va jugando con las ecuaciones. Como su propio, lo dice, hablaremos sobre las ecuaciones. Cómo se resuelve la ecuación. Cómo resolver de forma divertida y de forma fácil. Primero, iniciaremos con la presentación de nuestros materiales. Primero, tenemos que recalcar que nuestros materiales están hechos con material reciclado. Iniciaremos con lo principal, lo fundamental. Es nuestro tablero donde vamos a resolver. Acá podemos ver nuestro primer miembro. Nuestro segundo miembro. Y el espacio donde vamos a resolver. Por aquí podemos ver el espacio donde vamos a hacer la transposición de término. O también conocido como la comprobación. Iniciaremos con nosotros los materiales. Estas fichas representan la incógnita por la cara amarilla, la incógnita por un signo positivo. El reverso lleva la incógnita por el signo negativo. Por otro lado, las chapas por la cara vemos que representan la unidad con el signo positivo. Al reverso, con el signo negativo. Y nuestros respectivos plumes. Iniciamos con el planteo del ecuacín. ¿Qué? Está con el precio de las bloques. Iniciamos. Rosa es una señora muy trabajadora que cuida las áreas verdes del hotel público. Ella compra plantas y flores para mejorar los jardines por motivo de la primavera. El vendedor la ayuda por mando. Comprar dos plantas. Rápido. Dos plantas. La incógnita. El valor. Y no se sabe. Línea. Dos. Uno. Y dos. Seis. Dos plantas de flores. Y pagar tres soles más. La unidad. Uno. Dos. Tres. Siguiente. Es equivalente. A comprar una planta de flores. De incógnita. Una planta. Una planta de flores. Y pagar siete soles más. La unidad. Con signo positivo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ahora pasaremos a representar nuestra ecuación. Primero tenemos que revisar bien. ¿Cuántos hay? Una y dos. Sería. Dos. X. Con signo positivo. Más. ¿Cuántos? ¿Cuántas unidades hay? Uno. Dos. Tres. Es equivalente. La equivalencia es la igualdad. Es igual a. ¿Cuántos hay? Uno. Por ejemplo. Una. X. Más. ¿Cuántos hay? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Quiete. Así estaría nuestra ecuación. Ahora pasaremos a resolver. Las X. Esta X se pasará al lado izquierdo. Con el signo negativo. Negativo. ¿Por qué? Está con positivo. Pasando al otro lado. Negativo. Negativo. Y estas. Tres chapitas que nos sobran. Se van al otro lado. Pero no nos olvidemos. Tienen que ir con el signo negativo. Unemos esos tres. Después. Dos X. Menos X. Da como. Resultado. X. Esto ya se va. X. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Menos. Tres. Sería igual a cuatro. Retiramos. Lo que no nos hace falta. Sería. Cuatro. Listo. Ahora pasaremos al problema. Sería. X. Es igual a. Cuántas unidades. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Ahora pasaremos. A este lado. Y vamos a hacer. La. Transposición. De. Tres. Tres. Vamos a copiar. Lo de. Otro lado. Dos. X. Más. Tres. Es. Equivalente. A. X. Más. Siete. Ahora. Como hemos hecho aquí. No vamos a pasar. Este. X al otro lado. Pero con signo negativo. Siempre nos tenemos que recordar de eso. Negativo. Este siempre pasa acá. Con signo positivo. Siguiente. Positivo. Pasa al otro lado. Negativo. Menos. Tres. A jugar. Dos. X. Menos. Es igual a. X. Menos. Siete. Menos tres. Cuatro. Y. Podemos ver. Que si nos da igual. Los resultados. Eso. Es decir. Que nuestra. Que nuestra. Que nuestra ecuación está bien. Resuelta. Eso sería todo maestro. Muchas gracias. Muy bien chicos. Ahora sí. Evalúa a su compañero. Dorian. Kilder. Un piricayo. Ya. Con su título. Juego lúdico. Matemático. Póngale su nota. Y su recomendación. Maestro. Mi título es. Jugando con las ecuaciones. Ya. Título. Jugando con las ecuaciones. Autor del proyecto. Dorian. Kilder. Un piricayo. Profesor. Ya nos tenemos que salir. Faltan dos minutos. Para la clase. Para la siguiente clase. De nosotros. Sí. Profesor. Nos tenemos que salir. Sí. Sí. ¿Qué curso tiene? A ver. ¿Cuántos nos salió de las? Vamos a ver. Una. Yampiero Enrique. Aquí me salta el valor. Aquí. A ver. Yampiero. Paúl Edizón. Paúl Edizón. Maquera. Adriano Galileo. Leonardo Charleston. Muy bien. Ahí faltan como tres, cuatro, ¿no? Cinco. El video no existe. Ya está bien. Les voy a convocar para la tarde, ¿ya? En la tarde vamos a calificar los que faltan. Aquí, profesor. A las cinco. Cinco. Ve a un link, profesor. Sí, sí. Profesor, para el WhatsApp escríbele. Ok. No, profesor. Creo que a las cinco tenemos reunión de entrega de notas. Sí, profesor. Lo acaso a las siete o seis. Seis, sí. Ya, profesor. Gracias.